El aceite de coco tiene un efecto sobre el hígado, pero el efecto que tiene sobre el hígado es un efecto beneficioso, porque es un tipo de aceite que el cuerpo lo utiliza de energía, no lo utiliza para construir grasa. O sea, cuando usted toma aceite de coco, el cuerpo no lo utiliza, no lo utiliza, no lo utiliza, no lo utiliza, no lo utiliza.